Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos una placa SP32CAM con un adaptador y MB, adaptador SP32 con MB y una cámara de modelo OV2640, ¿vale? Le hemos pedido a HGPT que nos dé un programa y nos ha dado un programa que carga, ¿vale? Tienes que instalar, aquí está el código, pero tenéis que instalar la librería de las SP32, ¿vale? Que está aquí, abre la Arduino IDE, a su preferencia hay que pegar esta dirección en preferencia y luego en herramienta placa, esta es de tarjeta, la SP32, ¿vale? Luego ponemos el código, lo tenemos aquí, I thinker SP32CAM. Aquí están todas las cámaras, pero usted dice que voy a poner la ISP32CAM, ¿vale? Pues una vez seleccionado y puesto en el puerto correcto, hemos visto cómo ha cargado, ¿vale? Y está poniendo las imágenes, está en dirección de internet, ¿vale? El código es muy simple, define los pines, lo inicializa, inicia la Wi-Fi, ¿vale? Y nos da la dirección IP, que es esta, ¿ok? Y luego configura la cámara y configura los pines, el tamaño de la pantalla, inicializa la cámara y si funciona, pone cámara inicializada correctamente y dice que vayamos a la dirección y luego se espera 10 segundos cada vez para mostrar una imagen y ya está, eso sería todo, pongo el código en... en GitHub, ¿ok?